¿Y la costurera? Si esa viene, que oiga de pie la lectura del testamento. Eso será un éxito total y rotundo. Es una intrusa. Es más, no la pienso dejar entrar a esta casa. ¿A quién no piensas dejar entrar, Bárbara? Mamá quiere que vayas a comer un día de estos a la casa. Ay, no, mi amor, me da pena. ¿Pero por qué, mi amor? Bueno, imagínate. Después de haber sido la sirvienta, ahora sentarme a la mesa con tu mamá me cortó un poco, ¿no? No seas tontita. Es la propia mamá la que te mandó invitar. Avísame cualquier día que no te levantes muy cansada de haber trabajado toda la noche en la clínica. Y vamos a la casa. Reinaldo, hay algo que tú tienes que saber. Yo lo único que sé es que te quiero. Y que cada día que pasa te amo más. Pero... Pero es que yo... No digas nada. Solamente déjame besarte. Entonces, Carlos Raúl almorzó ayer en el restaurante de aquí con una huésped que dice Alfonso que es bellísima. ¿Bellísima? Ajá. ¿Y quién será esa gorda? No sé. No la vi. Ay, pero dice Alfonso que es muy distinguida. Alta. Con un porte de mis. Y camina como una modelo profesional. Ay, no, Luna. Mira, tú tienes de modelo lo que yo tengo de astronauta. Mira, sí, mi hijita, búrlate. Que si yo me quito unos kilitos encima, voy a tener una figura muy estilizada. Mira, Luna, para que tú te veas estilizada, vas a tener que perder como unos 150 kilos más. Sí. Búrlate todo lo que quieras. Qué raro que Carlos Raúl no haya llegado todavía. Él siempre llega temprano. No, hoy llega más tarde. Porque precisamente hoy es la lectura del testamento de la difunta doña Prudencia. No te quedes callada. ¿A quién no vas a dejar entrar a la casa? Permiso. Ya está llegando el licenciado Mejías y el notario. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el comedor? Permiso. Estoy muy nerviosa. Algo me dice que la lectura de ese testamento será de un fracaso total y rotundo para nosotros. Aunque ya sé que voy a heredar algo, me da terror pensar que esa piojosa pueda heredar más que yo. Yo creo que tu único interés en la vida es el dinero, Vilma. Pareciera que la muerte de la abuela no te importara en lo más mínimo. ¿Ve? Hasta el luto te quitaste y ni siquiera se cumplen diez días del fallecimiento de la abuela. ¿Sabes algo, primita? No te preocupes. En caso que la abuela haya nombrado como heredera de gran parte de su fortuna a esa costurera, nosotras impugnaremos ese testamento. No nos vamos a dejar vencer por esa maldita mujer. Ya lo verás. ¿Sabes por qué? Porque nadie, nadie se burla de Bárbara Serrano Zubarán. Nadie. María Clara. Carlos. Sí, Federica. Ayer conocí a Carlos Raúl. Me estoy esperando aquí mismo. En el hotel donde me dijiste que es el relacionista público. Ajá. Sí, sí, me trató muy bien. Muy gentil. Un caballero en todo momento. ¿Sabes una cosa? Tienes razón. Es un hombre muy atractivo. Bueno, muy bien. Creo que podemos comenzar, caballeros. Todavía no, señora de Fonseca. Faltan su esposo y la señorita María Clara Calvajal. Ah. Permiso, buenos días. Hola, mi amor. Bien. Bueno. Señor notario, a la cabecera, por favor. Doctor Mejías, al lado derecho del señor notario. Misandro. Sí. Al lado izquierdo del señor notario, por favor. Vilma, siéntate tú aquí. Sí, primita. Y tú, mi amor, ven conmigo. Bueno, creo que ahora sí podemos comenzar la lectura del testamento. ¿No le ofrecen una silla a la señorita? ¿Cuál señorita? No, no, no se preocupe, señor Mejías. Yo me puedo quedar de pie. Por supuesto que no. Siéntate aquí. Gracias. Bueno, podemos dar lectura al testamento. Hola, Andrea. ¿Y Carlos Raúl? Hola, Gordo. Hoy va a llegar tarde, porque está en la lectura del testamento de la abuela de Lisandro. Ay, a partir de hoy, mi amorzote Lisandro va a ser completamente rico. Y si algún día yo llego a casarme con él, voy a ser una mujer súper millonaria. Mi amor. ¿Hola? ¿Lista? Para ir a hablar con tus hijos. Tengo mucho miedo de la reacción de Braulio. No, tranquila, mi amor. Todo va a salir bien. Vamos. Ay, déjate de soñar, Andrea. Tú nunca vas a ser una súper millonaria, chica. ¿Y por qué no, gordo pavoso? Mira, es muy fácil. Las fortunas no caen del cielo y nadie se hace millonario de la noche a la mañana, ¿oíste? Compruebe usted si están todos los herederos, señor notario. Sí, estamos todos. Mejor dicho, sobra una. También tienen que estar las señoritas Inés Lara y Natalia Díaz. ¿Qué? Pero es que también las sirvientas van a recibir herencia. Solamente falta que Ifigenia también aparezca como heredera de la tía abuela. Inés, Natalia, pasen, por favor. Permiso. Puede abrir el testamento, señor notario. Sí. Puede comprobar que es la firma, por favor. Sí, sí, es la firma de la abuela. Pues bien, señor notario, proceda a la lectura del testamento. Luna, Luna, mira acá, ven acá. ¿Va? ¿Está viendo a esa mujer toda bella, toda primorosa que está allá? Es de Yesenia, la amiga nueva de Carlos Ruhul. Ay, pero tú tenías razón. Es preciosa, preciosa. Y elegante, con gran porte. ¿Dónde la habrá conozcado, Carlos Ruhul? Bueno, lo de menos es dónde la conoció. Mira, a mí se me hace que esta va a ser una gran rival para María Clara. Ay, Dios mío. Y esta Yesenia va a lograr lo que no pudo la señora Bárbara. Robarse el amor de Carlos Ruhul. Mamá. ¿Qué haces aquí a esta hora? ¿No deberías estar en el gimnasio? Paso, Luciano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué hacen juntos? Ah, no me digas. Ya le diste su trabajo como entrenador de nuevo. Porque si es así, déjame decirte que me alegro mucho. Él es uno de los mejores entrenadores que hay. No, hijo, no se trata de eso. Hola. ¿Cómo estás, Reinaldo? Hola, hijo. Hijo, me alegro mucho de que estén aquí los dos juntos. Hay algo que quiero comunicarles. Bueno, Reinaldo ya lo sabía. Y ahora quiero que lo sepas tú, Braulio. ¿De qué se trata, vieja? Pues, precisamente de eso, Braulio. De que no soy una vieja. De que soy una mujer que todavía me siento joven. Todavía me siento en capacidad de dar y de recibir amor. ¿De qué estás hablando, mamá? Mira, Braulio. Desde que su padre murió, yo nunca más me volví a enamorar. Dediqué muchos años de mi vida a criarlos a ustedes. Y ahora que ya son hombres hechos y derechos, yo siento que tengo derecho a retomar mi vida de mujer. Mamá, ¿tú y Luciano volvieron? ¿Cómo es eso de que volvieron? ¿Qué estás diciendo, Reinaldo? Braulio. Mira, el... Lo que tu hermano te quiere decir es que Victoria y yo... Luciano, mira, Braulio, Luciano y yo... Luciano y yo nos amamos. Un edificio de 12 pisos en la avenida Collins pasará a pertenecer única y exclusivamente a mi nieto Lisandro Serrano Zulbarán. Una casa de dos plantas ubicada en el Doral será desde el momento de mi fallecimiento propiedad de mi nieta Bárbara Serrano de Fonseca. Toda, absolutamente toda la fortuna de los serranos Santana Zulbarán es mía, heredada en buena forma de mi difunto padre y mi difunto esposo. Por lo tanto, es mi voluntad dejarla absolutamente toda a María Clara Carvajal. Ella es la única heredera de todos mis millones. ¡No! ¡No, no! ¡No puede ser! Es que no lo puedo creer, no puedo creer que esta costura era muerta de hambre y a la dueña de la fortuna de la abuela. Bárbara, cálmate, siéntate. ¡No me voy a acopar! Bárbara, Bárbara, tenemos que seguir escuchando la lectura del testamento. No es necesario que te pongas así, Bárbara. Yo no quiero la herencia de tu abuela. Mirá, tú te callas. Tú eres una hipócrita. Tú y la abuela planificaron todo solamente para burlarse de mí. Pero tú no te vas a salir con la tuya, ¡te lo juro! Cálmese, señora, por favor. El notario no ha terminado todavía. Doña Prudencia le dejó toda su fortuna a María Clara Carvajal, pero hay cláusulas que a usted le interesa escuchar. No, no me interesa escucharlas. ¿No ha entendido? Voy a impugnar el testamento y yo voy a ganar el pleito. ¿Me escucharon todos? Está bien, señora de Proseca. Usted está en todo su derecho de hacer lo que le plazca. Pero ahora le pido, por favor, que le permita al señor notario cumplir con su deber de leer las disposiciones de su abuela. No quiero, no quiero que siga. Porque para mí ese testamento es una mentira, es una falsedad. Yo no puedo creer que la abuela haya dispuesto todo eso. Bárbara, Bárbara, contrólate, por favor. Deja que el notario termine. Vime, Lisandro, van a quedarse aquí escuchando esas estupideces. ¡Pero yo me voy! Bárbara. ¡Bárbara! ¡Bárbara, regresa! ¡No me dejes sola! ¡Tenemos que luchar juntas contra esta ladrona! ¡Venga, cállate! No es un espectáculo, yo también ahora. Señor notario, por favor, continúe con la lectura del testamento, ¿sí? Y le ruego que sea breve. ¡Maldita! ¡Es una maldita! ¡Una hipócrita! ¡Una aprovechada! Claro, ahora me imagino que va a poner su carita de cínica para rechazar la fortuna de la abuela. Pero no, yo sería, yo sería capaz de matarla con mis propias manos. Pero conmigo ella no va a poder. ¡Juro que no va a poder! Mi heredera, María Clara Carvajal, deberá respetar estrictamente lo que dispongo en este testamento. Primero, para entrar en posesión de mi fortuna, deberá mudarse a vivir a esta casa, de la cual es dueña de la mitad. La otra mitad le pertenece a mis nietos, Bárbara y Lisandro, y mi sobrina nieta, Vilma. ¡Voy a tener que vivir con esta igualada! Por favor, señorita, está mirada, no interrumpa. O sea que, que Luciano y tú son amantes. No, hijo, no, amantes no. Luciano y yo estamos enamorados. ¿Enamorados? Pero mamá, ¿tú no te das cuenta que Luciano puede ser tu hijo? Dime una cosa, no, 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 no te sientes ridícula, ¿ah? ¿No te da vergüenza tener una relación con un tipo tan joven? Embrado, por favor, no ofendas a mamá. Tú te callas, Reinaldo, porque si tú no supiste defender el honor de mi mamá, si tú no pudiste evitar que ella se convirtiera en una payasa, que todo el mundo se va a reír de ella, entonces te callas la maldita boca. Yo no considero que el estar enamorada de un hombre joven me convierta en una payasa, Braulio. No, no. Yo soy una mujer con derecho a la mujer. No, no, mamá, si eso yo a ti no te lo discuto, para nada, tienes todo el derecho. Si te hubieses enamorado de un tipo como el amo Ferrer, yo estaría de acuerdo. En total, él tiene tu misma edad, pero de este pedazo de imbécil. Braulio, yo creo que estás equivocado, hermano. Victoria y yo nos amamos, ¿entiendes? Mira. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No te mato ahorita mismo, porque eres hijo de Victoria! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Tienes razón, es preciosa. Te lo diga, Lunita, te lo diga. Que hasta se parece a María Clara. El color de pelo, la piel blanca y las dos son dueñas de una belleza serena. Ay, a mí se me hace. Que esta sí va a lograr que Carlos Raúl olvide a María Clara. Mi heredera principal, María Clara Carvajal, está en libertad de traer a vivir a su casa familiares y amistades, si así lo desea. Por un espacio de 15 años, a partir de la fecha de este testamento, María Clara deberá entregarle un 20% de las ganancias del hotel a mi nieta Bárbara y a Vilma Altamirano, para sus gastos y lo de su parte de la casa. Para mi querido nieto Lisandro, dejo la cantidad de 10 millones de dólares, de los cuales podrá empezar a disponer solamente una vez que él y María Clara se hayan casado. Igualmente, mi heredera principal puede casarse con cualquier otro hombre que no sea mi nieto, pero al hacerlo, pierde toda la herencia y esta casa. Por lo tanto, si María Clara se casara con otro hombre que no fuera Lisandro, toda la fortuna que ella va a recibir y su parte de esta casa pasarán a las manos de mi adorado nieto Lisandro. Si para vivir de mi dinero y no perderlo, mi heredera y mi nieto Lisandro deciden casarse, se pueden casar inmediatamente. Hola, Florencio. Luna, ¿tú por aquí? Es que, bueno, en tu rato es la hora de comida y decidí almorzar aquí en tu restaurante. Ay, qué bueno, Luna. Pero dime una cosa, chica, ¿cómo dejó el turco a ese horroroso, el novio tuyo que viniera para acá? No, Alfonso no sabe que estoy aquí. Yo le dije que iba a visitar a mi mamá. Bueno, Luna, Lunera, tú sabes que a mí me encanta mucho que estés por aquí, pero, no sé, Luna, yo pienso que deberías ir a comer a otro sitio. Tú sabes, para evitarte problemas con tu novio. Florencio, la verdad es que yo estoy enamorada de ti y no de Alfonso. Mira, para demostrarte, mi amor, yo sería capaz de tirarme en una playa llena de tiburones hambrientos. ¡Una voz de asesina! ¡Mira, chica, qué amor de asesina soy yo, Florencio! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Luna! Luna, perdóname, pero mira, la verdad es que si a ti te llega a comer un tiburón, el pobre va a quedar tan lleno que no le van a quedar ganas de comer en los próximos siete años de su vida. ¡Uy, qué poco romántico eres! ¡Luna! Luna, espérate, mi amor, mira, inhala, exhala, inhala, exhala, Luna. ¡Qué bruto eres, Florencio! Eso te pasa por idiota, por imbécil, por estar haciendo chistecitos balurdos. Perdiste la posibilidad de reconquistar a Luna. Eso te pasa por idiota, estúpido. ¡Toma, toma, toma! Solamente después de transcurrido cinco años de mi muerte, será entonces que María Clara y mi nieto Lisandro podrán divorciarse, si así lo desean, sin que ella pierda la fortuna que le dejo. Igualmente, la cadena de hoteles Serrano-Zulbarán la dejo en posesión de mis nietos, Bárbara y Lisandro y de María Clara Carvajal y de Carlos Raúl Fonseca. Todas las acciones serán repartidas en partes iguales. ¿Eh? Pero es que también le dejan los hoteles a esta y a Charly y a mí no. Por favor, señorita, deje terminar. Si Bárbara y Vilma desean irse y renunciar a todo, María Clara Carvajal será la única heredera de todo y para siempre. Para mis fieles muchachas de servicio, mi heredera María Clara Carvajal les pasará una pensión vitalicia de dos mil dólares mensuales. Ellas pueden seguir viviendo en la casa o no según lo deseen. Ruego a María Clara que se haga cargo de mi adorada perrita Ifigenia, pues sé cómo ella cuidará de ese tierno animalito que en vida me hizo sentirme tan acompañada. El doctor Mejía será mi albacea testamentario y obligará a los mencionados herederos a cumplir mis obligaciones, inhabilitándolos para recibir los beneficios si violan lo que aquí dispongo. No se podrá vender nunca la casa ni la cadena de hoteles. Con permiso, con permiso, yo quisiera irme ya. De verdad me siento muy incómoda aquí. Ay, no te hagas la víctima que no te queda costurera. Te prestaste la intriga de la tía abuela para quitarme a mí y a mis primos todos los que nos pertenecen. ¡Suéltame, don Alia! ¡No te respondo con otro golpe! ¡Por respeto a tu madre! No, tú me puedes responder a mí como te dé la gana. ¡Ves que te estoy esperando! ¡Ves que te estoy esperando! ¡Ya basta, por favor! ¡Ya basta, ya basta, hermano! Esto lo podemos hablar como personas adultas. Y mamá está en todo su derecho de enamorarse de quien ella quiera. O sea, ¿esto quiere decir que tú estás de acuerdo con esta ridiculez? Yo no considero que esto es una ridiculez. Mamá es una mujer joven en pleno uso de sus facultades mentales. Y ella puede enamorarse de quien ella elija. Puede ser un hombre de su misma edad o uno joven como en este caso. No, por Dios, pero ¿qué más podría decir el hijito perfecto? Quítate, quítate, tranquila. Quítate, quítate. Yo no lo acepto. No. Y me da mucha vergüenza saber que te enamoraste de un tipo de mi edad. ¡Gabrio! Y mamá, mira, obviamente tú puedes hacer con tu vida lo que te dé la gana. Lo que tú quieras. Pero si tú sigues tu relación con este tipo, entonces te olvidas de mí. Braulio, hijo, por favor. Y mamá, mira, me duele mucho. Pero te agradecería que te fueras de aquí. Que te vayas de esta casa. Casa que en definitiva mi papá nos dejó. A Reinaldo y a mí cuando se murió. La verdad, a mí no me gustaría ver como tu noviecito viene a visitarte a esta casa o calármelo viviendo aquí. Y en cuanto a ti, pedazo de basura, trata de no cruzarte en mi camino porque te juro que te voy a revirtar la cara a patadas. Braulio, hijo, por Dios. ¿Te olvidas de mí? Braulio, Braulio, hijo, por Dios. Tranquila, Victoria, mi amor. Mira, tienes que darle tiempo para que lo asimile todo, ¿sí? Tranquila. No te sientas mal, mamá. Sabes que cuentas con todo mi apoyo. Bueno, ¿no falta algo más, licenciado Mejías? No, ya terminamos. ¿Ya me puedo ir? Sí. Bueno, señorita, si quiere puede irse, pero desde hoy esta es su casa y también puede disponer de todo su dinero. Usted solamente tiene que pasar por mi oficina para entregarle los documentos que le va a dar acceso al dinero de doña Prudencia. Y no lo dude, señorita, que desde hoy usted posee una gran fortuna. Gracias por todo. Bueno, yo también me tengo que ir ya. María Clara, si tú quieres te puedo llevar a tu casa. No, no, gracias. Bien, ¿ya escuchaste? Ahora tú también eres dueño de una parte de los hoteles. Le di a mamá un par de pastillas para los nervios y logré que se acostara. Rinaldo, gracias por apoyarnos. Mira, yo te juro que el amor que siento por tu madre es sincero. Más te vale que sea así, Luciano. Yo quiero a mi mamá por encima de todas las cosas. Y si te atreves a hacerla infeliz, te vas a ver las caras conmigo y con mi hermano Braulio. Ahora sí habla, Vilma. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que tanto temíamos, Barbie. La tía abuela, más allá de la muerte, nos castigó por haber intentado hacer que la costurera perdiera a su bastarda. A través de su testamento, nos ha pisoteado y humillado. Yo voy a impugnar ese testamento. ¡Voy a impugnar ese testamento! No tenemos ninguna fuerza legal para impugnarlo, prima. Además, el pleito sería demasiado largo e inútil. ¡Dios, Vilma! Algo tenemos que hacer. No nos vamos a quedar así, cruzada de brazos. ¡No! Dime exactamente cómo quedó la repartición de bienes. Al muñeco precioso, la tía abuela le dejó 10 millones de dólares que solamente podrá cobrar cuando se case con la costurera. El resto de la fortuna es íntegro para esa tipa. ¡Pero por Dios! ¿Qué es que la abuela no nos dejó nada de dinero? Nada, Barbie. Nada. Una simple pensión que esa deberá darnos mensualmente. ¡Ah, no! Algo así, como una limosna. No, no, no. Oye, hasta una parte de esta casa le pertenece a esa... ¡No! ¡No, Vilma, no! Espérate, espérate, querida, que eso no se termina ahí. La cadena de hoteles fue repartida en partes iguales. Una parte para ti, Charly, otra para Lisandro y obviamente otra para María Clara. A mí, esa vieja malagradecida, me dejó totalmente fuera de los hoteles. No lo puedo creer. ¿Eso también? ¿Esa costurera también es dueña de nuestros hoteles? Hay una cláusula donde dice que si María Clara se casa con otro hombre, lo perderá todo. Lo que quiere decir que la tía abuela lo dejó todo bien arreglado para asegurarse que después de su muerte, esa rivista y Lisandro se casen. No, 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 todo esto, todo esto es una locura. A las sirvientas, oye, a las sirvientas también le dejó una pensión. Y la perra horrenda de esa difigenia también fue heredada por la costurera. Imagínate que está la perra heredosa, mujercita. ¡Ay, maldita! ¡Maldita, Celso! ¡Maldita! Ojalá, ojalá te estés achicharrando en el infierno. Pero esa costurera no va a poder conmigo. Te lo juro, te lo juro, no va a poder conmigo. Espérate, María Clara. Yo me quiero ir ya, muchachas, de verdad. ¿Y cuándo regresas a vivir a esta casa con Teresita? ¿Qué? No, ni loca, me vengo a ir para esta casa. Es que no se dan cuenta, Bárbara y Vilma me odian. Y bueno, seguramente ahora Lisandro también se pone en mi contra porque la señora Prudencia me dejó la mayor parte de su fortuna. Ay, no, 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 yo me voy, muchachas, chao. Va a ser un fracaso total y rotundo el día que esa arrastrada se mude a vivir a esta casa. No. Que no se atreva, primita. Que no se atreva porque se va a acordar de mí. Ahora que Carlos Raúl se va de viaje, yo pienso regresar a esta casa. Y esa costurera va a tener que enfrentarse a mí. Pero por fin vas a permitir que Charly te abandone. ¿Dónde quedó tu idea de comprar un hijo? No te preocupes, primita, mi idea sigue en pie. Por conveniencia, yo necesito que Carlos Raúl se vaya de viaje por un tiempo. Justamente el tiempo del supuesto embarazo. Y después haré que regrese cuando yo tenga el niño comprado en mis manos. Qué buena fue con nosotras la señora Prudencia que nos incluyó en su testamento. Que Dios la tenga en la gloria. La verdad es que el dinero que voy a recibir mensualmente me cayó del cielo. Ay, más ahora que la vida se me llena de tantos problemas, Natalia. Lo dices por ese bebé que estás esperando, ¿verdad? Sí, lo digo por este hijo que va a nacer sin padre. No te angusties, Inés. Total, no vas a ser ni la primera ni la última mujer en el mundo que tenga un niño sin padre. Es que no me siento preparada para ser mamá, Natalia. Un hijo significa una responsabilidad muy grande. Y es una especie de esclavitud. Bueno, si piensas así, hay soluciones. A lo mejor es una barbaridad lo que te voy a proponer, pero muchas mujeres lo hacen. Si de verdad sientes que no estás lista para ser mamá, cuando tu hijo nazca, lo puedes dar en adopción. Hola, mi amor. Dios te bendiga, pequeña. ¿Y la perrita, de dónde la sacaste? Llegó lo más bello entre lo más bello. ¿De dónde vino usted, María Clara? Vengo de recibir un aren. No. Ahora sí. Entonces, ¿tú también eres dueño de la cadena de hoteles Serrano Solbarán? Así es, Luna. Pero qué bueno. Lo que me deja con la boca abierta es que Doña Prudencia haya dejado la mayor parte de su herencia a María Clara. María Clara es inmensamente rica, Luna. Lo que es la vida, ¿no? Yo no me casé con ella porque no teníamos dinero. Me vine a este país en busca de una fortuna. Y ahora María Clara, por un golpe de suerte, es multimillonaria. Es que yo no te puedo creer, mi amor. Eso que nos estás contando. Madrina, yo no tengo necesidad de decirte mentiras. Nunca lo he hecho. La señora Prudencia me dejó la mayor parte de su fortuna. Además, también soy dueña de una parte de la casa y de su cadena de hoteles. Eso se llama tener suerte en la vida, María Clara, ¿sabes? Y pensar que nosotros jurábamos que te estabas volviendo loca cuando dijiste eso, que ibas a ser rica. Ay, no, por favor, se hasta me dejó la perrita. Eugenia, señora. Se llama Eugenia, mucho gusto, mucho gusto. Incluso, Carlos, también ahora es dueño de la cadena de hoteles. Es que estoy convencida, estoy convencida que la abuela se volvió completamente loca al dictar ese testamento. Claro, es solo una mujer como ella, así y de desquiciada. Fue capaz de nombrar heredera a esa muerta de hambre de María Clara. No hablas gremes en contra de la abuela. Por Dios, tenemos que echar abajo ese testamento, Lisandro, por Dios. Era la última voluntad de la abuela y la voy a respetar. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Sabes por qué? Porque estás perdidamente enamorado de esa arpiga. Pero ¿sabes algo? Antes de ver a esa malnacida como dueña de esta casa y como dueña de todos los hoteles, prefiero quemarlo todo. Y en cuanto a esa costurera, yo prefiero estrangularla con mis propias manos. Eso es lo que voy a hacer. ¡Estrangularla con mis propias manos! Deja a un lado todo ese odio que sientes a María Clara. Vas a terminar volviéndote loca. ¡Estoy loca! ¡Estoy loca! ¡Loca de rabia y frustración! ¡Estoy loca! Adelante. Victoria. Pero, Luciano, ¿qué haces todavía aquí? Nada, me quedé en el jardín esperando a que se te pasara un poquito el dolor de cabeza, mi amor. No, vete, vete. Si regresa mi hijo Braulio y te ve aquí, se va a enfurecer, vete. Victoria, Braulio va a tener que entender, al igual que lo hizo Reinaldo, que tú y yo nos amamos, mi amor. Es que no sé hasta qué punto hicimos bien en contarle la verdad. Quizá hubiese sido mejor que siguiéramos viviendo de una manera oculta lo nuestro. No, 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 Victoria. Tú y yo nos amamos. Y tenemos derecho de gritarlos a los cuatro vientos. Mi amor. Mira, ya tus dos hijos son dos hombres hechos y derechos. Déjalos. Que hagan de su vida lo que quieran. Y vive tú la tuya conmigo, mi amor. Anda. Vámonos. Vámonos juntos, Victoria. Pero, ¿y irnos? ¿A dónde? Sí, a nuestro apartamento, donde siempre nos veíamos. Anda. Deja esta casa y múdate conmigo, mi amor. Vamos a vivir juntos. Sí. A mí lo que más me preocupa es que Nisandro piense que... Que bueno, que yo le quiero robar su dinero. Ay, mi amor, tú no les estás robando nada. A ti te lo dejaron. Claro, chica. Además, si él te quiere, no tiene por qué pensar que tú lo has robado. Claro. Y esa es toda la historia, Reinaldo. Bueno, mejor dicho, la primera parte, porque estoy seguro que la segunda empieza ahora. Naturalmente que tu hermana Bárbara y Vilma están en todo su derecho de impugnar ese testamento. La abuela le tomó mucho cariño a María Clara. Por eso la dejó tan protegida después de su muerte. Ay, qué caprichos tiene la vida, Lisandro. Venir a ser precisamente María Clara la dueña de todo. Bárbara y Vilma piensan que María Clara engañó a la abuela para que ella la nombrara a su heredera, pero no, yo no lo creo así. La verdad es que cada día que pasa, la amo más, Reinaldo. Y ella la va, muchacha. Ahora resulta ser que eres millonaria. Es que yo sabía, vieja, que las cartas no se equivocan, mía. Siéntate, siéntate. Estoy súper impresionada, María Clara. Imagínense cómo estoy yo. Dueña de esa inmensa fortuna de la noche a la mañana. Además, también soy dueña de una parte de la mansión y de la cadena de hoteles. ¿Y de esta perrita? Ay, es que es de lo más linda. ¿Y cuándo te mudas para tu casa nueva, María Clara? Ay, no, Juliana, yo no quiero vivir ahí. Pero mi corazón, tú misma no me dijiste que en el testamento está estipulado que tú tienes que vivir allí. Oye, por tu vida, mi amor, tienes que hacerlo. Además, tú como dueña y señora en esa casa puedes hacer lo que te da la gana, muchacha. Que ahí vive Vilma. Yo sé que Bárbara va a ir a visitar la casa todos los días nada más para fastidiarme. Bueno, tú no te des. Si ese par de pajarracas te quieren hacer la vida un yogur, tú la pones en su lugar. Hola. Ysenia. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Toma asiento. Gracias. Acabo de llamar a tu habitación, pero no estabas ahí. Es que salí temprano a firmar el contrato para hacer un videoclip de un cantante nuestro, muy importante. Y después me fui de compras. ¿Y tú? ¿Qué has hecho? Bueno, yo estuve casi toda la mañana en la lectura de un testamento. Precisamente era el documento por el cual no me podía ir de Miami, pero ya todo quedó listo. Así que cuando tú lo desees, nos podemos ir a París. Bueno, si estás libre en este momento, ¿por qué no vamos a comprar el pasaje para irnos a París mañana mismo? Me parece muy buena idea. Además, necesito alejarme de todo esto cuanto antes. Perfecto. Solamente si te casas con María Clara podrás cobrar los 10 millones que dejó tu abuela. ¿Aún piensas a convertirla en tu esposa o vas a renunciar a ella? Gracias. ¿Cómo crees que voy a renunciar a María Clara si la estoy amando más que a mi propia vida? Espero que no sea María Clara quien decida ahora no casarse conmigo. Te juro que me dolería mucho perderla. Además, también está Carlos Raúl. No creo que lo haga. Según tengo entendido, tú mismo me dijiste que una de las cláusulas que dejó tu abuela en el testamento es que si María Clara se casa con otro hombre que no seas tú, lo pierde todo. Bueno, ya estamos listos. Ya te habíamos comprado tu pasaje para mañana, así que no falta más. Y yo ya tengo la maleta hecha. Solo me falta despedirme para siempre de mi esposa. ¿La vas a abandonar de forma definitiva? Sí, Yesenia. Yo me pienso divorciar de Bárbara. Amas a otra, ¿verdad? Sí. Amo a un imposible. A una mujer que le hice mucho daño sin querer. Y ahora ella no quiere saber nada de mí. Y por eso te vas, para olvidarla. No, no. No creo que llegue a olvidarla nunca. ¿Sabes una cosa? Yo pienso que sería muy bueno dejar a un lado esa tristeza tuya. Y ¿sabes una cosa también? Yo quisiera entrar en cualquiera de estas tiendas para comprarme un vestido bellísimo para esta noche. ¿Ah, sí? ¿Y qué tienes esta noche? Bueno, claro, si se puede saber, ¿no? Lo que pasa es que un pajarito me contó que tocas piano en el hotel. Entonces, yo no me puedo perder la oportunidad de escucharte tocar. Bueno, está bien. Entonces, compremos el vestido. Mira, aquí yo me tiro. Va, va. Ok. Un rico café cubano que a cualquier hora siempre cae bien. Gracias, Juliana. Tú siempre tan buena conmigo. Ay, mija. Ya era hora que tu suerte empezara a cambiar. Tú has sufrido muchísimo. Pero Dios te ha bendecido por buenas. Bueno, ya me tengo que ir a la peluquería a trabajar. Quedas en tu casa, mi vida. Y suerte otra vez, mi amor. Gracias. ¿Tú por qué estás tan callada? ¿Estás triste por algo o son ideas mías? Más que triste, estoy preocupada, María Clara. Es que hay algo que... que tú no sabes. Bueno, pero... pero dime lo que sea. Para algo, somos amigas, ¿no? Sí. Yo... Yo los he tenido engañados a todos, María Clara. Yo... yo no trabajo en ninguna clínica de noche. ¿Y entonces en qué trabajas? Yo... Yo trabajo en un table dance. Y eso es todo la verdad, María Clara. Desesperada por no encontrar trabajo. Muerta de la pena al pensar que mi tía Juliana me estaba manteniendo con su humilde sueldo de peluquera. O sea, acepté trabajar en ese bar de table dance. Ay, amiga, no puede ser. Yo... Yo me siento tan mal al engañarlos a todos. Haciéndoles creer que soy enfermera cuando no es verdad. Me siento tan... tan deshonesta con Reinaldo. Que él... que él me quiere tanto. Me... me idolatra. Me atras pensando que... que yo valgo mucho cuando... cuando en verdad soy una... Eh, 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 eh. Mucho cuidadito con lo que vas a decir, Lluvia. Yo no voy a dejar que seas tan dura contigo. Mira, amiga, si... Bueno, llegaste a trabajar allí fue por necesidad, ¿no? Pero si no tiene por qué ser. Ya se acabó. Tú voy, vas y renuncias. No, María Clara. Yo... yo no puedo hacer eso. Yo no puedo renunciar. Yo necesito ese sueldo. Amiga, acuérdate que yo ahora soy dueña de las cadenas de hoteles. Y te voy a dar un trabajo y un buen sueldo. De... de verdad, María Clara. ¿Tú harías eso por mí? Ay, claro, tontita. Claro. Así que te voy a poner a trabajar en uno de los hoteles Serrano Sur Barán. Y ya no vas a tener que bailar más en ese lugar. Ay, gracias, amiga. Esta será la última noche que... que yo baile en ese bar. Esta noche le diré adiós para siempre a ese table dance. ¿Te gusta? No se puede negar que te queda precioso, Yesenia. Entonces que no se diga más. Me lo llevo. Sí, al fin. Ay. Hola, hermana. ¿Y esa perra? Ay, me gusta. Ify, mira tu nueva casa. Al fin llegas, María Clara. Ay. O sea, eres una abusiva. Es el colmo. Bueno, y ahora, ¿por qué tú estás brava? Todavía me preguntas. No seas descarada, María Clara. Hoy tuve mi día libre en el hotel y me tuve que quedar cuidando a tu hija. Porque, claro, Florencio y Coralia están trabajando en el restaurante. Ella no solamente es mi hija, sino que también es tu sobrina. Y gracias por cuidar a mi niña. Sí, claro. Toda la tarde aquí perdida. Cuando yo podía haber salido a pasear por ahí a ver si es que conozco a algún millonario. Porque como tú me quitaste a Lisandro, ahora me toca buscarme otro. Andrea, yo no te quité a nadie. Sí, ya deja la paleadera. Mira todo lo que te traje. De carteras. Y te traen unos zapatos preciosos que combinan con la cartera. Mira. ¿No te gusta? De ropa. ¿Qué te parece? Y estos pantalones, ¿no están bellos? ¿Y todo esto es para mí? Sí. Claro, hermana. Y además, este es solamente el comienzo. Porque te voy a comprar todo lo que tú quieras. Además, hasta un carro te voy a regalar. Ay, Dios mío. ¿Seguro que asaltaste un banco? ¿Qué te pasa, Andrea? Por favor, qué banco ni qué banco. No. Lo que pasa es que... Soy millonaria. Recibí una herencia. De verdad que lo tuyo con la taibolera es una fijación, ¿no? Quisiste venir otra vez a verla. Te dije que quiero verle la cara a Lechander. Y de esta noche no pasa que yo le arranque esa máscara. Es que quiero saber si la conozco o no. Bueno. ¿Qué te parece si nos tomamos algo antes de que empieces a tocar? Sí, me parece muy bien. Flavio, por favor. Hola. Buenas. ¿Qué desea la señorita para tomar? Me gustaría tomar un bloodio y medio, por favor. Bueno, ¿y el señor Fonseca qué desea? A mí me traes un whiskycito seco, Flavio. Sí, cómo no. Con permiso. Ahora no se me escapa. Ey, ey, espérate. Déjeme. Salga de aquí. Salga, salga. Voy a llamar a seguridad. Salga. Tú no vas a llamar a nadie. Te vas a cañar. No vas a llamar a nadie. Salud. Yesenia, creo que es hora que me levante para ir a tocar. Y el público está esperando. Y yo también. No vas a llamar a nadie. Quédate quieta, yo lo único que quiero es verte la cara No, no, no Tú, ¿ah? Tú eres la mujer de la máscara La santa noviecita de mi hermano